El pasado 22 de noviembre del 2015 se realizó la Asamblea de Asociaciones de Desarrollo Integral para elegir la representante ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. En ese momento se eligió a Juan Pablo Camacho, pero una serie de apelaciones de Dina Deco anuló a esa asamblea. El pasado sábado se volvió a realizar la asamblea en la que nuevamente se eligió a Juan Pablo como representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral ante el Comité de Deportes. Bueno, me alegra porque la verdad sí tengo mucho interés en colaborar con el Comité Cantonal de Deportes. La asamblea anterior se había realizado el 22 de noviembre del 2015 y le habían presentado algunas apelaciones. La parte legal de Dina Deco la había declarado nula, entonces se volvió a convocar por el presidente de la Unión Cantonal. Se realizó este sábado anterior, en la 12 de marzo, y volvió a ser directo. Me alegra haber ganado las dos porque sí tengo mucho interés en colaborar con el desarrollo de la parte cantonal y recreativa de Pérez. Camacho afirma que las apelaciones y el retomar una nueva asamblea para elegir representantes es hasta cierto punto cansado, tomando en cuenta que eso propició que se atrasaran proyectos y el debido funcionamiento del Comité de Deportes. Bueno, diferentemente que haya sido yo, es cansado porque se han atrasado algunos proyectos o se ha atrasado una nueva junta directiva que quiere trabajar fuerte, que quiere trabajar bien. Ya el tema de que haya quedado yo por segunda vez es diferente a la elección que se debe hacer, pero sí ha sido cansado todo este tema y sí, se declaró ilegal, pero ya en esas partes no me corresponde opinar porque ya es la parte legal de INAECO quien la declaró, entonces no lo contradigo. Además aclara que nunca se tuvo la intención de negarle el acceso a la prensa en la votación llevada a cabo en la escuela 12 de marzo el sábado anterior. En el momento que llegó el representante de un medio de prensa, si no me equivoco fue Radio Sinaí, yo estaba con lo que era la recepción de la documentación que presenta cada asociación de desarrollo al ingresar, entonces no pude tener comunicación con él. Lo que sí me dijo fue que el presidente le dijo que no podía ingresar, pero lo sometieron a la agenda, a la asamblea y la asamblea aprobó que sí pudiera ingresar a la prensa, lo que pasa es que ya él se había retirado, pero sí el tema exactamente por qué él le negó, si no lo se lo manejo porque no estuve a la par de ellos en el momento que él ingresó, bueno que llegó a la escuela 12 de marzo. Y niega que ese altercado le quite transparencia a su elección. La verdad no creo que le quite transparencia porque del coro, del padrón de asociaciones afiliadas de la unión cantonal llegaron el 74% de las asociaciones afiliadas, entonces ahí todas las personas que estuvieron vieron que la elección se hizo de manera transparente y que se cumplió con el mismo protocolo que se cumple en cualquier asociación de desarrollo, los postulantes, la votación fue secreta, se declaró las personas que se encargaban del conteo y de los votos, entonces creo que hubieron muchos testigos de que la elección se hizo correctamente. La asamblea contó con la participación de 7 de cada 10 asociaciones de desarrollo integral de Pérez Celedón. Juan Pablo fue juramentado este martes en sesión del Consejo Municipal.